El pasado 10 y 11 de diciembre se llevó a cabo en el municipio de Pueblo Bello la segunda Feria Especial de Café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con el acompañamiento de la Federación Nacional de Cafeteros, debo agradecer al doctor Álvaro Osorio, quien siempre ha estado muy dispuesto para que la caficultura en el municipio de Pueblo Bello siempre tenga el despliegue que tiene y obviamente el reconocimiento a nivel nacional e internacional. Para nosotros es hoy motivo de mucha alegría poder ofrecerle a toda la comunidad esta Feria de Emprendimiento, esta Feria del Café y le hemos dicho a la comunidad que este tipo de eventos deben ser una política de Estado y no una política de gobierno. Aquí sucesivamente los alcaldes que lleguen deberán implementar esta Feria del Café porque es nuestro producto de Insinia y es el que mueve la economía del municipio. Entonces la Feria no es del alcalde, la Feria no es del director de la Federación, no, la Feria es de los campesinos, la Feria es de los arhuacos, de los cancuamos y de cada una de las familias cafeteras que hacen posible la realización de este evento. ¿Cuál cree usted que ha sido el aporte o los aportes que le ha dejado a este municipio? Pues nosotros creemos que las obras hablan por sí solas, nosotros hoy hemos logrado avanzar significativamente, sobre todo en la materialización de obras de pavimentación de vías terciarias que ha sido una de las grandes quejas que hemos recibido por parte de la comunidad. Vamos a pavimentar, este gobierno va a pavimentar más de 50 kilómetros de vías en concreto rígido, vamos a pavimentar todo nuestro eje cafetero, la vía Nuevo Colón que es la vía al mar, la vía Chulo, Cuesta Plata, Cuesta Plata, La Libertad, La Libertad, La Vereda, El Triunfo, todo este anillo vial lo vamos a dejar pavimentado como el gas domiciliario en Pueblo Bello, el estadio para el municipio de Pueblo Bello, el palacio municipal que ya lo tenemos, en fin, tenemos un sinnúmero de obras en materia de saneamiento básico, energía solar fotovoltaica y este ha sido un gobierno que le ha entregado a los campesinos las herramientas para que sigan su producción y para que en lo posible nos mantengamos en el primer lugar de producción de café. La verdad que el café de Pueblo Bello, el café del Caribe en general tiene mucho futuro y estos eventos que el alcalde patrocina, que le agradezco y destaco, sirven para eso, para que se conozca el café del Caribe y específicamente el café de la sierra, está en este momento que estamos hablando, en toda su dimensión, con todo lo que representa, con toda la calidad que tiene. ¿La diferencia del café que se cultiva en el Quindío, en Armenia, a la de Pueblo Bello? Son perfiles diferentes, eso se llama perfil. El café del interior es un café que tiene un perfil ácido, aquí es un café más suave, más balanceado, por eso los japoneses lo quieren tanto, lo prefieren tanto, porque es un café muy suave. Además, la diversidad de café también contribuye a que este sector económico se reactive aquí en el municipio de Pueblo Bello. Además, porque aquí contamos, Pueblo Bello es el primer productor de café orgánico del país, orgánico, orgánico, porque es que ya tenemos unos modelos en el interior en el cual se está diciendo que es orgánico y no puede haber café orgánico a libre exposición, aparte de que el café nuestro de la región es el café ambientalmente más sostenible, porque por la posición geográfica necesariamente se tiene que establecer bajo, sombrío, por eso ustedes ven la granja Pueblo Bello que queda aquí al frente, perdónenme, y eso es una montaña y por debajo usted el café, eso se llama sistemas agroforestales, por la ubicación geográfica el brillo solar es muy alto, entonces necesariamente para ser productivos se necesita establecer el sombrío, entonces ambientalmente sostenible nuestro café.